¡El pueblo unido jamás será vencido! Se cumple el segundo día de bloqueo en la vía entre Elizama y Sabana de Torres. Habitantes de la zona continúan bloqueando esta carretera a la altura del peaje La Gómez, vía a San Alberto, exigiendo la reestructuración de los planos del diseño vial que se tienen por parte de la concesionaria Vía Río Grande y además reclaman la participación de la ciudadanía en la construcción del proyecto Vía. Esto es una problemática que viene desde la concesión de la Ruta del Sol 2. Esa concesión nos ha dejado a nosotros 17 carreteables por fuera, nos ha dejado aislados y parte del municipio de Sabana de Torres en dos. Este peaje todavía le pertenece al Estado colombiano, este peaje es nuestro y a hoy no hay un solo retroactivo para con nuestra comunidad y para con nuestro municipio. Entonces las exigencias son claras, nosotros queremos la intervención, no vamos a parar el desarrollo del país, esto es una arteria vial supremamente importante que conecta el centro con el norte del país. Esta comunidad se muestra en desacuerdo en la manera en como el proyecto está planteado por parte de la concesionaria Río Grande. Nosotros como habitantes de la Gómez nos vemos afectados y estamos viendo estas circunstancias, porque en las socializaciones que nos han hecho aquí en la comunidad, el puente está aprobado, pero aprobaron fue abajo, casi llegando a la quebrada, entonces no señor, nosotros necesitamos hacer todo el cruce, lo mismo el retorno, lo necesitamos ahí, ¿por qué? porque nosotros vamos a quedar aislados totalmente. Nosotros no hemos causado ningún daño, estamos haciendo una protesta pacífica para que nos devuelvan un poco de todo lo que factura este peaje en vías, vías terciarias, el acceso a nuestro municipio que está a 5 kilómetros de la Panamericana, obviamente nuestra glorieta y los 17 puntos carreteables, y que también intervengan la parte de los terraplenes altos que a lo último terminaron afectándonos muchísimo más frente al tema de las inundaciones del río Lebría. Actualmente los viajeros deben tomar la vía San Alberto-Bucaramanga para realizar sus viajes, mientras esta comunidad mantiene el bloqueo sin acuerdos aún. Exigen diálogo directamente con la ANI o con el Ministerio de Transporte.